Este evento se ha realizado con bastantes fuerzas Somos jóvenes trabajando por nuestra música latinoamericana Somos de Tarma y vamos a compartir Este hermoso camporal titulado Warp C. Day Que está titulado nuestro segundo disco Y esto con mucha creña para ustedes Quédense así Y esto con mucha creña para ustedes No sé cómo expresar todo Tantos años han pasado Tantos años he formado más que ayer Mirada a esos dos sonidos Mi sonrisa en la mañana Tu cabello en mis manos Y mi cabello se oscuro A cada día que no estás Te extraño más Ahora entiendo cómo es esto Lindo como estoy experto en el amor La ilusión que tú dejaste mi corazón En el día en que me apunté Amor eterno me juraste Y mi cabello en mi mim, ya me estoy certaine Para mi cabello se reviste Buen amor Oye Esta es tu canción No voy a visitar ¡Vamos! 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 Quiero para ti, mamá, siempre vivir mi amor Un día en tu cuerpo, servir tus caricias ¡Vamos! ¡Vivo en amor! 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 Tantos años de pasado, yo te sigo llamando más que ayer tu mirada y mis ojos dominos y mi camino de amor ¡Vamos! 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 Seguimos avanzando Muchas gracias, muchas gracias Es una expresión que Me ha compuesto Eduardo Estrada Es mi hermano Venimos trabajando ya Seis años con la agrupación Taquillari Y en verdad estamos agradecidos Por estar aquí con ustedes Porque hayan venido aquí A compartir lo mejor de nuestra música Dino contemporáneo